Esto es Anchorena y French, pleno barrio de Recoleta. Mirá dónde estoy, parada sobre la vereda y detrás mío, incrustado literal, este auto que pareciera haber, la gente pasa y pregunta, haber estacionado o hecho una maniobra de estacionamiento como marcha atrás y se mete directo en el frente, en la ochava de esta florería. Parece insólito, esto ocurrió a las 11 y pico de la mañana en una pésima maniobra, claramente, en una situación que todavía es un poco confusa porque las primeras palabras de quien conducía el auto es que se le trabó la caja automática. Otros dicen, es imposible que se te trabe. En todo caso, a propósito de una mala maniobra, de un mal manejo de la caja automática, es como finalmente termina ocurriendo esta situación. Vicente es el dueño de la florería, le vemos la camisa con sangre. Usted estaba adentro de la florería en el momento en el que... Estaba adentro con una clienta, la clienta se ve que la tocó el coche y quedó en el suelo, no se podía levantar. A ver, a mí me llevaban al salatón y acá, y cuando volví, la señora, no sé, la llevaba a otro salatón o acá también, no sé. O sea, ustedes estaban adentro, le estaban mostrando o vendiendo flores y se les aparece el auto de golpe. Sí, 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 sí. Estalla todo el frente. Sí, 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 sí. ¿Cómo se explica? Sí, apareció el coche. Yo estaba con la clienta, la clienta se ve que le tocó el coche y quedó en el suelo, y a mí apenas me tocó. No la mató de milagro. Sí, sí. Ahora, ¿pudo hablar con el dueño del auto, el señor que manejaba? No, no sé quién es, salió de ahí, no sé quién es. ¿Cuánto hace que tiene este local? 46 años. ¿Alguna vez algo así? Nunca me pasó nada, nunca. Está todavía conmocionado. Sí, sí, sí. Y llevo en el barrio 63. Tenía un poste de flor acá a dos cuadras. ¿Esta mujer, la que quedó lastimada, está todavía en el Anchorena, allí en la clínica? No sé, cuando yo volví la llevaba a San Antonio, pero no sé si está acá o la llevaba a otro lado. ¿Dónde resultó lastimada? ¿La tocó el auto, la tiró en el pis? La tiró en el suelo, se podía levantar. Cuando el dueño del auto se baja, se baja conmocionado, estaba acompañado por su mujer, habla por teléfono y decía, se me trabó la caja, anoche hacía ruido, hubo un problema. Hay algo que es cierto, este hombre estaba conmocionado y no supo reaccionar a tiempo o sacar la llave, de sacarle el contacto, hacer algo, y lo que atinó a hacer, ya con el auto en marcha atrás, trabada o no la caja, lo que hizo fue una maniobra, choca primero al auto de adelante, que estaba estacionado delante de él, y va directo para atrás. Un vecino me decía, hizo film, escuché esto, quiere decir que estaba todo lo que da el auto para atrás, en una zona con muchísimo tránsito de gente, en una hora que un poquito después, hoy no, porque es día no laborable y pseudo feriado, digamos, en el sentido de que no hay colegios, pero acá cerca, el tránsito de padres con chicos que salen del colegio a esa hora del mediodía es muy fuerte. La realidad es que acá además están los testigos directos, porque vos tenés al dueño del local, a esta señora, vos sabés que hay una imagen que nos mostraban los vecinos, que eran todos los médicos corriendo de la Anchorena, rodeando a esta mujer que queda tendida en el suelo, una mujer grande, que luego fue llevada ahí, llega el SAME pero no tiene a quién llevarse, porque también pasaba por acá una mujer con su chiquita, una mujer con su hija, a las que el auto ni las tocó, pero digo, toda la situación, toda la escena que vas componiendo a través de los testimonios y quienes te cuentan que podría haber sido un desastre mayor, ya es un desastre, porque fíjate cómo quedó el frente de este local arrancado de cuajo con el auto prácticamente adentro, tres cuartas partes del auto adentro del local y adentro del local estaba este señor, el dueño, 60 años en el barrio, con su florería de toda la vida, con la mujer esta que sí llega a ser alcanzada por el auto, la lastiman, hay un charco de sangre, de hecho, en la vereda, ahí es donde los médicos rodeaban a esta mujer, la asisten y se la llevan a media cuadra afortunadamente, que estaban a mano los médicos, que llegaron rapidísimo y pudieron asistirla.